¿Qué estamos celebrando? ¿Los cuatro juntos? Dios mío ¿Cuánto? Como fuerte así yo digo ¿Cuántos años? Ustedes dicen 98, ¿cierto? Sí, ahora fuerte y claro porque los hombres de la mamachería son fuertes, muy fuertes Obvio dicen por acá Una chica dice obvio, pero acá hay los cuatro chicos y el pelarito no dice nada ¿Qué estamos celebrando? Dios mío, vamos con las chicas Vamos con las chicas, chicas, no me han quedado mal por favor, ¿qué estamos celebrando? Aprendan Aprendan, hijos míos, aprendan por favor Les voy a dar otra oportunidad pero vamos a ver chicos Ay Dios mío, cuidado, casi te vas a pasar el florero ¿Qué estamos festejando? ¿Qué estamos festejando? 98 años Muy bien, muy buenas noches Muy buenas noches a todos ustedes Buen provecho, por favor A ver, ponme la canción, hoy voy a mostrar Vamos a empezar con un tema muy bonito Gracias a mi amiga Lisset Con mucho cariño estoy aquí Espero sea desagradable, ¿ok? 98 años, así como Perú Que ayer nos fuimos ¿A dónde? ¡A el mundial, chicos! ¡Oye! ¡Que viva Perú, señores! ¡Que viva! 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 Ay, qué bello cuando me amas así, y vuelves cada parte de mí, qué bellos son tus celos, ay, qué sientes cada vez que me voy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Oiga! ¡Eso! Para los chicos de la magachería que están en la parte de atrás, ¡arriba la mano, chicos! ¡A ver dónde están los caballeros! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Alegría!